Si esta pastilla fuera a su cerebro y este líquido que ya van a ver fuera la sustancia psicoactiva, una reacción química muy parecida se produce al momento de drogarse, trabarse, pero aquí adentro, en su cabeza, veámoslo, sus conexiones y cableado cerebral se ven muy, muy alterados. Y si esos cables pierden su capacidad de función, ellos van a chocar entre ellos en términos muy generales.